Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Según el doctor Carlos Duarte del área de salud, los casos de COVID-19 van en aumento en el departamento de Jalapa. A estas campañas de utilización nuevamente de mascarilla, pero si es una orden a nivel presidencial, pues definitivamente se debe de hacer valer, no solamente nosotros como instancia de salud, sino que también, como les mencionaba, a través de instituciones que también velan por esta situación. ¿Qué sería el llamado a la población? Sí, definitivamente, pues que no bajemos la guardia, que retomemos realmente las medidas sanitarias, el uso de la mascarilla obligatoria y de un colocado correcto, también el uso de alcohol en gel y evitar las aglomeraciones innecesarias. Definitivamente, pues es instar a la población jalapaneca que nuevamente nos vacunemos todo, la vacuna está disponible en todos los puestos de vacunación, siempre a través de las redes sociales se publican los puestos de vacunación que están abiertos aquí en Jalapa, a pesar de todo, durante el fin de semana también, y también que acudamos a los servicios de salud, actualmente el abastecimiento de pruebas rápidas para poder detectar el virus, el abastecimiento también del kit de tratamiento, pues tenemos un buen abastecimiento actualmente, por lo cual a la población se le invita, ¿verdad?, que visite nuestros servicios de salud para hacerse su hisopado, y si en algún momento se encuentran positivos, pues se les dará el tratamiento respectivo a ellos, y de igual forma a los contactos que se han tenido también. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net